Aries, si eres el signo de Aries, mira qué carta tan buena. Eso sí, actúa con rapidez. A ti no te cuesta mucho, pero te pueden ofrecer una oportunidad en cuestión de segundos, ¿sí? Una oportunidad que te dicen, vente conmigo rápido de vacaciones, no sé qué, esto, vamos a ser pareja, vente a trabajar conmigo. Y es así como, me aturdí de repente y no lo entiendo. Pues decide rápido, Aries. Tú estás acostumbrado a decir normalmente que sí, pero si esta vez es que no sé, tengo miedo, vas a perder una gran oportunidad. Esto que te van a ofrecer de aquí a seis, ocho meses, es decir, hacia el próximo año, va a estar como dándote bastante ahorro, bastante dinero, que así sea decretado si eres del signo de Aries. Y también te va a traer mucha satisfacción. Fíjate que detrás de, a lo mejor, alguna vara seca, alguna relación seca o algún tipo de emprendimiento que no había dado frutos, ahora las cositas empiezan a dar mejor. Es un sacrificio de tiempo, no te lo voy a negar. Vas a estar exhausto y yo diría que hasta la época navideña no la vas a pasar muy cómodo de tiempo, pero vale la pena. Si lo que quieres es tener un poquito de suerte, te voy a recomendar, si eres del signo de Aries, que utilices un ágata de cualquier color. Puede ser fucse, puede ser azul, puede ser naranja, cualquiera de esos colores están perfectas. Pero un ágata te va a dar esa rapidez, esa luz y sobre todo si vas a trabajar con venta o tener una aventura con alguien o cosas que tengan que ser rápidas, ponte un ágata como amuleto por lo menos durante seis meses.